Hoy, estreno mi desafío totalmente gratis. Tres días para comenzar a sanar emocionalmente, en el que por medio de tres módulos breves, que no te llevarán más de 15 minutos por día, trabajaremos los aspectos más importantes para eliminar esas barreras que limitan tu crecimiento personal, espiritual, laboral y demás. El día uno, cómo deshacerte del fantasma de tu pasado. El día dos, aprendiendo a disfrutar el presente. Y el día tres, creando el futuro que deseas. No más de 30 minutos cada desafío. ¿Estás listo, lista, para iniciar tu proceso de sanación emocional y así eliminar estas creencias limitantes? Para participar, solo da clic en la liga que aparece en la descripción de este video. Escribe tu nombre, tu correo electrónico y listo. No te quedes fuera. Regístrate ahora mismo.